Hoy día miércoles 20 de mayo del 2020 vamos a empezar nuestra clase de geometría. Para ello vamos a observar esta imagen que tenemos aquí. Tenemos una cuadrícula. En esta cuadrícula podemos observar que aquí hay unos niños en este punto y en este punto están unos globos. Nosotros tenemos que hacer llegar a los niños hacia los globos. ¿Y cómo le hacemos llegar? Siguiendo esta secuencia que me da acá. Entonces para ello cojo un lápiz y sigo la secuencia. Me dice acá una flecha hacia abajo. Pongo una flecha hacia abajo. Y por aquí me dice dos flechas. Uno, dos. Después me dice dos flechitas hacia abajo. Uno, dos. El que sigue, tres flechas hacia el costado. Después dos flechitas hacia arriba. Uno, dos. Y así le hicimos llegar a los niños hacia sus globos. Esta secuencia es una secuencia de puntos para llegar a un final. Para ello tenemos que tener en cuenta todo lo que nos dice acá. Tenemos que tener en cuenta las flechas que nos indican. Ya sea hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces hoy día lo que vamos a tratar acerca de las rutas o trayectorias. ¡Gracias! Gracias.